¡Suscríbete! ¡BREAKERS TUTORIAL! ¡Bien! Dice, te puedes mover moviendo a tu GRIP con el pad direccional. ¡Recuerda que no sé muy buena en inglés! ¡Ay! Dice, el botón de acción, dice, va a poder disparar una multa desde nuestro GRIP. Dice, también podemos lanzar un misil, por así decirlo. ¡Ay! ¡Ay! Hay cuatro tipos de juegos en la versión base de GRIP BRICK BREAKERS. El juego normal es un juego estándar. Tenemos que destruir todos los bricks, todos los bloques. El PUNKING es similar al juego normal, pero tenemos que controlar dos GRIP al mismo tiempo. Y el GRIP BREAKERS es un modo que no tenemos que destruir los cuadritos, los bloques. tenemos que darle a las a las cosas, unas cositas moradas. No sé qué será, pero yo creo que cuando desbloquemos ese modo, vamos a poder verlo. Oh, tiene otro. Y la batalla contra el jefe, tenemos que destruir todos los bloques, pero van a aparecer los jefes tirándonos tirándonos poderes, algo así. ¡Ay! ¡Ah! Me distraje. Me distraje. Dice, tenemos en total 13 poderes en dos categorías, cañones normales y cañones raros. Los cañones o poderes normales van a estarse tirando más seguido durante el juego. Pero los raros son... Pero los raros nos van a dar herramientas sutiles. Esta cosita roja con la flechita nos va a dar velocidad. Podemos encontrar más información en la opción de extras, menú extras. Ok, ahora vamos a romper esos bloquecitos. Es como... ¡Ay no! Quería agarrarlo. ¡Oh! ¡Genial! Ese es el no grande. ¡No! ¡Ah! ¡Qué nope! ¡Qué nope! Tan pronto y ya perdí una bolita. Me quedan dos vidas. ¡Vamos! ¡Eh! Ya no me están tirando power-ups. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡¿Cómo es posible?! ¡Qué nope! ¡La verdad! ¡Qué nope! ¡Vamos! A lo mejor por... por la primer velocidad lenta me estoy confiando. No debería de confiarme tanto. ¡No! ¡Si soy chiquito! ¡Ay! ¡Si soy muy chiquito! ¡No! ¡Ay! ¡Si soy muy chiquito! ¿Para calcularlo va a ser complicado? ¡Ah! ¡Si la tiene! ¡Si! 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 que no! ¡Pero no se va a hacer el tutorial! ¡Ay! ¡Se cayó! Ok. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Miren! Ese es el menú ! ¡Ay! ¡Qué bonito! Vamos a jugar... Versus. ... Los controles Bien No bricks Ah Vamos a regresar Vamos a jugar Vamos a jugar el stage 1 El stage 1 Esa musicita se me hace conocida No la escuché ¿Dónde es esa musicita? Yo la conozco Ay que desesperante Al mismo tiempo tengo que agarrar Esta bolita Y quiero agarrar Todos los poderes me desespero Uy que sabe Lo puedo retener Con ese nuevo poder Ay ya no lo agarré Ay no lo alcancé Vamos vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me dio? No mire Ay la bolita me desespera Vamos ¿Qué es? ¿Qué es? Uh el atrayente Sí Sí Ah me falló Quiero lanzarlo del otro lado Agárrala 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 Fua Eh Ah ya no lo agarré Ah ya no lo agarré Ah Que ñoña Pero pues ya Ay si es una bolita O sea puedo seguir jugando Mientras sale el menú Guau Genial Pues ya se los traje chicos Un nuevo juego Está Está muy bien Jejeje Espero que les haya gustado Dejen sus comentarios Y sus opiniones Para ver si quieren que les siga Atrayendo más Gameplay de este juego O de algún otro que tengan solicitudes Y ya que tenga chancita Voy a subir Eh Esos juegos Y próximamente Voy a subir Algún otro nuevo contenido Eso espero Que todo salga bien Y pues muchas gracias por ver Compartan Porfis Porfis Para poder llegar a más audiencia Y pues hacer grande este canal ¿Lo que? Ah Ya se fue Jejeje Ok Muchas gracias por ver Adiós Adiós